Enrique Guzmán Enrique Guzmán Enrique Guzmán Decidió suspender los festejos relacionados con el natalicio del general Nicolás Bravo Esta tradicional cabalgata que se hace año con año Ahí en la cabecera municipal Chichihualco Pues estaba programada para el próximo 2 de septiembre Ya no será por las intensas balaceras registrados en los últimos días Déjenme le digo que en este mismo escenario ahorita Chichihualco es el epicentro de los enfrentamientos Del tema de la seguridad Allá déjenme le digo que han realizado recorridos elementos de la policía estatal En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano Patrullajes en diferentes puntos del municipio de Leonardo Bravo Patrullajes constantes en Chichihualco Para evitar que escenarios de violencia se vuelvan a repetir Como el de hace dos madrugadas Hablando del reforzamiento en temas de investigación y seguridad Déjenme le digo usted que el día de hoy se entregaron nuevas patrullas 15 Allá en Chilpancingo Es una inversión de 26.7 millones de pesos La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó a la Fiscalía General del Estado Las 15 patrullas adaptadas con equipo policial de última generación Para fortalecer las capacidades operativas de investigación y procuración de justicia Y así combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho La mandataria estatal informó que se trabaja dotando de herramientas necesarias A las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en el Estado De manera correcta atendiendo las causas que generan la violencia Con una policía social y económicamente eficiente Que ha permitido sacar también el tema de la economía El tema de los programas sociales de la pobreza a 190.000 guerreres Esto dijo la gobernadora hoy allí en la capital Tenemos la obligación de atender y de resolver este fenómeno Con inteligencia, con coordinación, con transparencia y sobre todo con voluntad Difícilmente un municipio podrá resolver solo la problemática de la violencia Esto aplica para todos los niveles La coordinación, el diálogo entre instituciones El compartir información, eso es indispensable Y también decirles a las presidentas y a los presidentes municipales Que en esta tarea de procurar, de atender esta demanda histórica De la seguridad en nuestros municipios Pues que en esa tarea no van solas y no van solos Que cuentan con el apoyo de todos los que conformamos esta mesa de construcción de paz Y nosotros a su vez pues también agradecer todo el apoyo brindado por el gobierno federal Que en ningún momento nos ha dejado solos Siempre han estado al pie del cañón consolidando la implementación del Estado de Derecho Sin distinción, sin privilegios, sin pactos ni intereses obscuros Por encima de la ley, nadie Es lo que dicen, fuera de la ley, tampoco nadie Aquí siempre lo hacemos de una manera institucional, constitucional Y por supuesto con la absoluta coordinación Hablando más temas de seguridad Hay unos saldos positivos a favor de las autoridades aquí en el Estado de Guerrero De las acciones de las últimas semanas Déjenme le digo que se han confiscado en materia de drogas 10 kilogramos de cristal, 181 kilogramos de marihuana, 6 de cocaína 6 kilogramos de la sustancia conocida como piedra Se afecta a la delincuencia con 14.800.000 pesos Armas aseguradas en diferentes operativos que van del 21 al 28 de agosto de este año Un arma corta, 4 Arma larga, 13 Cargadores, 67 Cartuchos, 1.936 Lanzagranada, 3 Y también una denominación que es A.A.I.3 De ellos también Déjenme le digo que Objetos asegurados Vehículos, 3 Motocicletas, 3 Detenidos, 2 Pipas diversas, 5 Objetos para moler marihuana, 2 Tipos de plantillo Se han destruido 2 de marihuana Un plantillo de coca Estos resultados La afectación financiera a los grupos delictivos en Guerrero son de 2 millones 74 mil 820 pesos De acuerdo al saldo que dan a conocer las mismas autoridades del Estado de Guerrero Hablemos de política esta tarde aquí en Al Momento Déjenme le digo que el líder transportista, coordinador de Un Nuevo Horizonte Y también consejero del PRD en Guerrero, Rogelio Hernández Cruz Hoy en conferencia de prensa dijo que dio a conocer tres puntos Uno, que siguen perteneciendo al grupo político de Ángel Aguirre y PG Izquierda Progresista Guerrerense Que no se han ido a Morena Y que si les han visto a él y su grupo político estar En los que se llamaban corcholatas Que terminó su proceso interno para la coordinación de la 4T Que ellos han escuchado a todos los aspirantes presidenciales Llámense del partido que sea PRD, PRI, PAN, Morena Y que también ellos siguen perteneciendo al PRD Pero lo que buscan como gremio del transporte también es escuchar propuestas Que nosotros escuchamos a Silvano Aureoles Que escuchamos a Ricardo Monreal Que escuchamos a Marcelo Dentro del gremio que represento Hay personas de distintos partidos Pero lo que más nos interesa Las propuestas que traigan En materia de transporte Eso es lo que más a nosotros nos desea Pero jamás dijimos Estamos afiliados Miguel Ángel Piña lo dijo Que fue la persona que consensamos que hablara Cuando vino Marcelo Ebrard Y lo dijo Nosotros no somos morenistas Claro que Marcelo sería un excelente candidato Pero también sabemos que no va a llegar Y Rogelio Hernández dijo Que como lo marcan los lineamientos del partido y de su agrupación Irán a las causas de Xochitl Galvez Claro, es lógico Llevamos planteamientos Nosotros somos gente de propuestas Propuestas, de planteamientos Y vamos a estar presente En el tema De la compañera Xochitl Galvez Ojalá pudiera Ya nuestra amiga Beatriz Paredes Declinar a favor de ella Xochitl es La única que tiene posibilidades De competir De ser competitiva En este proceso electoral Que se avecina Nosotros vamos a Apoyar Al candidato que salga Por el Frente Amplio Sea quien sea El candidato El país ya no puede esperar más Tenemos que Dar un giro Un cambio drástico A la forma de ser política Agarrar lo bueno De este gobierno Y transformarlo Para que se beneficie Más gente Dentro de la sociedad mexicana Eso que quede claro Porque hay muchos Muchos programas De gobierno En los gobiernos Priistas Panistas Y hoy tienen que hacer También Tomar De la actual La administración Programas serios Que beneficien A la sociedad mexicana Xochis Galvis Quien por cierto Visita Guerrero Visita Acapulco El día de mañana Mañana en la media tarde Mañana jueves Vamos a otros temas Temas que tienen que ver Con la salud animal Aquí en nuestra entidad El gobierno municipal De Acapulco Sigue con esta labor De esterilización Y desparasitación De mascotas La alcaldesa Belinda López Ha instruido A la dirección general De salud municipal Que se continúe Con la jornada De esterilización Vacunación Y desparasitación De felinos y caninos El día de hoy La campaña se realizó Por segundo día consecutivo En las instalaciones De salud municipal Allí en Hogar Moderno Donde el personal De la dependencia Dio inicio Con este Para entregar Las fichas A los dueños De las mascotas Y así realizar Su vacunación Los veterinarios Abscritos A la dirección De salud municipal Realizaron 10 esterilizaciones De gatos Y perros criollos Aplicando 13 vacunas Y 13 desparasitaciones Previamente Se les recomendó A los dueños Llevar Sus mascotas Sin garrapatas Ni pulgas Con ayuno De agua Y comida mínimo De 8 horas Esas acciones Se llevaron a cabo Los días 28 y 29 de agosto En un horario De 9 a 14 horas El gobierno municipal De Acapulco Invita a la población También a unirse A las campañas De salud animal De esterilización Y desparasitación De las mascotas Para evitar La proliferación Precisamente De la población animal En situación de calle Y tener Una responsabilidad Compartida Sociedad Y autoridad En el tema Del cuidado De nuestras mascotas Gracias Es tarde De miércoles Yo soy Enrique Guzmán Nos vemos mañana